¿Quieres pasar un buen rato, Ventura? Buenas tardes. ¿Dónde podría encontrarle el encargado, por favor? Está almorzando en el restaurante del hotel, señor. Está justo tras esas puertas. Es el hombre que lleva un traje blanco. Muchas gracias. ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡�� le ha perdido! ¡ meaningful atención! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Ahhh! 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 ¿Qué? ¡Tom! ¡Felicidades! ¡Gran héroe! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sucede? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres de mí? Lo siento, Michelle. ¿Qué? Un montón de gente fue eliminada porque tú hablaste. Por otro lado, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Dentro de un momento. No quiero verte de nuevo por esta ciudad. Nadie puede verte aquí nunca más. Muchas gracias. En esta ciudad estás muerta. Vete y no vuelvas a dejarte ver por aquí. ¿Lo entiendes? Te prometo que no volverás a oír hablar de mí. Te prometo que no volverás a oír hablar de mí. Te prometo que no volverás a oír hablar de mí. Te prometo que no volverás a oír hablar de mí. ¡Hoy estoy bien! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡No, por favor! ¡Perdónenme la vida! ¡No, por favor! ¡Perdónenme la vida! Solo un trabajo rutinario ¡Vamos! ¡Aquí está! ¿Vamos, está atrás? ¡Ok, está atrás! ¡Por favor! ¡Tú te lo has buscado! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Tú te lo has buscado! ¡A ver qué haces eso! ¿Tú te lo has buscado? ¡Suscríbete! 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 ¡Te mataré! ¡Esa es la última vez que haces eso! ¡Esa es la última vez que haces eso! ¡Ahora muere! ¡Suscríbete! 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 ¡Venid aquí! ¡Ya! ¡Tú te mataré! ¡Tú te lo has buscado! ¡Tú te lo has buscado! ¡Es la última vez que haces eso! ¡Esa es la última vez que haces eso! ¡Booma, Pi…! ¡Orashina! ¡Ahora muere! ¡Ahora muere! ¡Meotes! ¡Ahora muere! ¡Bien! ¡Ahora muere! ¡Bien! ¡Nos ahora muere! ¡Te favorezco! ¡Vamos! No, no, no. 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 Tengo esposa e hijos. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Encuentraré un sentido a la vida. ¿Qué? ¿Quieres sermonearme sobre el sentido de la vida? No, no. No. No, 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 no. 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 Eh, Tommy. Vamos a una granja de las afueras para recoger un par de cargamentos de buena bebida. Queríamos que viniese Scorsese y problemas, pero debería ser muy fácil. En realidad no tendrás que hacer nada, simplemente estar allí. Los muchachos cargarán los camiones y regresaremos. Sanja está allí, así que se beberá la mayor parte del cargamento antes de que lleguemos. Yo conduciré. Los polis han sido sobornados, así que no hay nada de lo que preocuparse. Parece que me hubiese podido quedar en casa durmiendo. Si yo me tengo que levantar, tú te tienes que levantar. Vamos. Esto es bien. Calma total, el campo, sin estrés. Deberíamos hacer esto más a menudo. Mejor por el día. Creo que preferirías estar con Sara, la hija de Luigi, ¿verdad? Ese es tu turno de noche. Te corta ya. ¿Qué sabes tú de eso? Lo mismo que sabe todo el mundo. Rayos, incluso Luigi sabe que la estás persiguiendo. Creo que no está muy molesto. Salvaste su honra después de todo. Apuesto que la robaste directamente. Cállate, Pauli. No sabía que estabas allí. Vamos, Doc. Estoy bromeando. Es una buena chica. Estáis hechos el uno para el otro. No estoy tan seguro. No puedo imaginarme de ningún modo llegando a casa y diciendo... ¿Sabes qué, Sara? Hoy he tenido un día infernal. Tuve que matar a diez personas. No puedes hablar de cosas como esas en casa. Si te gusta lo que describen en los periódicos y eres bueno con ella, ella ignorará esa basura. Y está forrada. ¿Así que te parece normal esconder toda tu vida? No te preocupes tanto. ¿Marillo? ¿Qué sucede? Sam debería estar esperando a nosotros aquí, tú. No está. Huele mal. Mira, esperaremos aquí con los camiones. Ve a comprobar qué está pasando. Gracias por la confianza. Llévate estos juguetes contigo. ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Jesús! ¡Tus amigos se han puesto enfermos! ¿Quién eres tú? ¿Eres de la policía? Al señor Morello y al Seriz les gustaría presentaros sus respetos e informaros de que a partir de ahora ellos se encargarán de vuestros asuntos de aquí. ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Están todos muertos ¿Qué? Los conductores de los camiones, ahí atrás, se los han liquidado ¿Qué? ¿Y qué impresa? ¿Me viste? No, no me veo Pero el granero estaba cerrado Puede estar ahí dentro No nos vamos a marchar sin ir Tenemos que volver y traer De acuerdo, volveremos Pero tenemos que encontrar una balanca ��도록ollas Y para cortar la puerta del granero Ok, vamos Chicos, quedaos aquí Vigilad los camiones Eliminad a cualquiera que se acerque A menos de tiempo Excepto a nosotros, por supuesto ¡Muéremosiendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eso será lo último! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Están tratando sobre armas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué sos que te han hecho! ¿No estás de una pieza? ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Puedes entrar! ¡Por favor! ¡De acuerdo, falta iré por el camino! ¡Te llevaremos al médico! ¡Lo conseguirás! ¡Dónde espera que con él volveré en uso! ¡No te saldrá bien! ¡Hemos pasado por tus espaldas! ¡Seguro! ¡Te perdemos! ¡Por favor! ¡No te saldrá bien! ¡No te saldrá bien! ¡No te saldrá bien! ¡No te saldrá bien! ¡De acuerdo! ¡Gracias! Jesús, ha sido una masacre Menudo infierno de noche Parece que querían eliminarnos por completo del panorama ¿Sí? Bueno, eso no va a ser tan sencillo ¿Está Sam mejor? Sí, está bien, al menos no está peor de lo que estaba De acuerdo, iré a por él Tú quédate vigilando aquí ¡Sam, soy yo, Pauli! Venga, nos vamos a casa Vamos a ver un médico No, me siento muy bien Debo estar encobando algo Supongo, te bateo un poco la nariz Sam, te pondré en la parte de atrás Tom estará contigo por si acaso De acuerdo Tom, ve con él y vigila afuera Una Thompson, por si la necesitas La tengo Pauli, parece que tenemos más compañía Hay una Thompson y algo de munición ahí detrás Colócate detrás de esas cajas y vigila Dispara en cuanto se coloquen detrás Asegúrate de que no nos sobrepase No, if atras de alguien No, 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 no No, no, no Yo ya no Yo, a mí no No, yo, a mí no No, yo no Allí No, no No, no No, no No, no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos. Tom, prepara a Sam. Iré a despertar al médico. Sam, ya estamos donde el médico. Dios, eres tú, Poli. ¿Qué haces aquí tan tarde? Buenas noches, doctor. Lo siento, pero hemos tenido un accidente. Y necesitamos su ayuda. De acuerdo. ¿Dónde está? Traedle dentro. Vale. Ese era nuestro médico. No hace preguntas. Y Sam consigue una buena compañía. ¿Estás seguro de que no es solo un carnicero desentrenado? Por supuesto que no. Es el mejor médico de la ciudad. Y también el mejor pagado. Si te hieren, agradecerás que le tengamos para ayudarnos. De acuerdo. Espero que lo haga lo mejor que sepa con Sam. Al menos todo se ha acabado. Podríamos haber terminado todos mucho peor de como quedó Sam. Cuando atrape a ese bastardo que nos traicionó, le arrancaré la cabeza. Parece como si alguien estuviese ya harto de nosotros. Seguro que sí. No sé tú, pero yo me voy a tomar un trago. Cuando el don descubra lo que ocurrió, se desatará el infierno. Significa una guerra en toda regla. Y eso no es bueno. Desde luego que no. De acuerdo. Pues buenas noches, Tom. Buenas noches. Al menos mejores que hasta ahora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 Ayer tuvimos nuestro peor desastre. ¿Perdimos a ocho hombres todo el cargamento? Y Sam ni siquiera se puede levantar. Esto es una guerra y estamos en un buen aprieto. Ya tiene al fiscal de su parte. Y está echándolos encima un montón de basura. También está muy cerca del concejal cuyo hijo eliminaste, Tommy. Así que tiene a los polis tras nosotros. Todavía no tienen nada contra nosotros. Ahí te equivocas. Ayer Frank entregó todos los libros de contabilidad. El fiscal está realmente encantado. ¡Maldición! Frank no saldría de caza. Pero no parece importarle mucho si voy a la cárcel de por vida. Esos libros de cuentas le darán al fiscal un camión de pruebas para el caso contra nosotros. Pero sin Frank no servirá de nada. Tenemos que liquidar a Frank. ¿Quiere decir atacarle? Intenta decirme que tengo que eliminar a Frank. Frank. Hace más de 20 años que conozco a Frank. Todo lo conseguí con él. Pero Frank rompió la omerta. No sé por qué, pero debe tener sus razones. Y nosotros tenemos las nuestras para eliminarle y conseguir los libros. De lo contrario, estamos jodidos. Y mucho. Lo que quiera, jefe. ¿Si no hay otra? No la hay. Supongo que hoy es nuestra última oportunidad de hacer algo. Antes de que se lleven a Frank fuera de nuestro alcance. ¿Qué quieres que haga? Primero encuentra a estos hombres. Y descubre dónde tienen a Frank. Son buenos soplones. Tienen contactos con los polis y en los tribunales. Seguro que uno de ellos lo sabe. Ya conoces a Big Beef de Chinatown. Y Little Tony siempre anda por la isla, cerca del museo. Luego localiza a Frank. Hagas lo que hagas, no le mates. Hasta que te cuente dónde están esos libros. ¿Capichi? Entiendo. Frank va a tener protección. Primero tendrás que eliminarles. Una vez que sepas dónde están los libros, mátale. De acuerdo, jefe. Lo que usted quiera. Buena suerte, Tommy. Consigue un arma donde Vincenzo y un coche donde Ralphie. Y recuerda, si no haces esto bien, estamos acabados. ¡Maldición! ¿Qué has hecho, Frank? Eras como un hermano para mí. Hola, Vinc. Supongo que sabes por qué estoy aquí. Seguro. ¿Qué puedo hacer por ti? Frank sabía que ocurriría. ¿Qué tienes para mí? Un Colt de 1911 debería bastar. Pero aquí tienes también una recortada. En Sicilia la llaman una lupara. Cuando alguien encuentra a uno disparado con una de estas, todo el mundo sabe de qué va. Desafortunadamente, esta es la situación perfecta para utilizarla. Tiene corto alcance, pero cubre mucho espacio. No puedes fallar. Nunca pensé que me encontraría con una tradición siciliana como esta. ¿Qué tienes para mí hoy, Ralphie? Hola, Tommy. Tengo un coche nuevo. Algo mejor que un V8. Tiene 80 ca-ca-ca-ca-caballos de potencia. ¡Una mamamáquina preciosa! De momento, no voy a hacer. Pero no son un problema cuando estás en el negocio. Eso es. Gracias. ¡Chau, señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sal de aquí! Hola, eres Steven. Suheiro. ¡Soy el sindicado equivocado! ¡Soy Pete! Déjanos en paz. ¡Bueno, entonces yo soy Jones! Sí. Dime, ¿no tienes un hermano? Mis hermanos no son de tu intupecia Bueno, tengo que hablar con alguien llamado Joel No le conozco No me estoy haciendo entender, eres muy importante Lo que es importante es que te tienes que largar Tranquilo, no me voy a marchar hasta el descojo de tu destino, Joel Eres duro, George Mamá solía decir, Joel, no hables con extraños, ni acepte sus crámenes ¿Qué te dije, Joel? Quiero saber dónde viene la pasión que se quiere y desabierta Y tú no respeto ¡Eliota te dijo eso! ¡No sé una mierda, Jesús! No intentes hacerlo, Joel, solo tienes que recordar ¡Mamá! ¡Dije que no sé nada del tema! ¡Lárgate! ¿Quieres un hermano? ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Te pago en tus ganas, tío! ¡Amante, Dios! ¡Déjame golpearme! ¡Arguda bien todo! Soy todo ídolos. Frankie, esos bastardos han llegado, aunque si estaban en línea. ¡Muévete! Porque probablemente se marchará hoy. Ellos levantarían a Europa. Le han estado reteniendo. ¡Este jerarquista de tenis de Ocale! ¡Eso es todo lo que sé! ¡Déjame patrata! Pasito de gran ayuda. La próxima vez. Veo de gran un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Jesús estuvo cerca. Deben de estar preocupados por Frank si le lleven por ahí en un coche. Bueno, seguiré y veré a dónde se va. Jesús estuvo cerca. 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 Jesús es cerca. Jesús estuvo 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 cerca.